hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ok amigos en esta ocasión el vídeo que les vengo a compartir sería como nosotros vamos a poder ver las publicaciones de instagram a las cuales nosotros les hemos dado me gusta de una manera muy fácil rápida y sencilla vale ya que pues actualmente esa bueno la aplicación de instagram se actualizó y pues como que movieron esa opción vale así que nos vamos hacia la aplicación de instagram una vez que estemos aquí nos vamos hacia nuestro perfil una vez que nosotros estemos aquí en nuestro perfil de instagram nos vamos hacia las configuraciones para eso nos vamos hacia los tres guiones o hacia o hacia las tres líneas que están aquí en la parte superior derecha y nos vamos a hacer configuración aquí lo que nosotros vamos a hacer sería buscar aquí en la barra está de búsqueda que dice buscar vamos a buscar la palabra administrar así es vamos a poner la palabra administrar y nos van a aparecer diferentes opciones elegimos la que dice administrar me gusta simplemente le damos un clic y bueno aquí esperamos que cargue esto ya depende yo que sea de su conexión internet en este caso ya mismo aparecen pues todas esas publicaciones a las cuales yo les he baleado me gusta por ejemplo aquí me aparece esta y pues básicamente así ya van apareciendo como pueden ver ahí esa aplicación yo le di me guste y pues básicamente ya que aparecen en lo que andará haciendo todas las publicaciones a las cuales yo les he dado me gusta vale así de fácil rápido y muy sencillo hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que les haya gustado y espero que les funcione sin más nada que decirle simplemente me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós